hola en este vídeo voy a explicar cómo hacer búsqueda de palabras clave desde cualquier ubicación o país o cualquier lenguaje para esto debemos estar en google play desde google play como todos saben nosotros hacemos nuestra búsqueda desde aquí colocamos letras y ahí vamos mirando a ver para descubrir buenas palabras clave y poder trabajar nuestras aplicaciones pero aquí lo inconveniente es que los resultados que tenga desde una ubicación no va a ser igual a los resultados que puede tener alguien que esté en eeuu que esté en italia que esté en francia que esté en méxico ya entonces aquí este vídeo lo voy a explicar cómo cambiar de lenguaje y ubicación como pueden observar al final aquí vamos a darle hasta el final aquí dice que mi ubicación es colombia y el idioma español ya entonces para para hacer esto cambio de idioma y de ubicación debemos agregar lo siguiente la barra de direcciones al link de google play le agregamos esto ponemos un símbolo sin una interrogación ponemos hl igual además ponemos aquí donde viene el lenguaje si quieres trabajar en inglés para hacer búsqueda en inglés por ejemplo yo quiero estar ubicado como si estuviera ubicado en eeuu hay que poner así entonces inglés además de esto debes poner si tú deseas puedes poner raya al piso y pones ubicación exacta que sea eeuu pero en mayúscula dice que va a ser en inglés pero eeuu porque puede estar en inglés puede estar en el reino unido puede estar en en como es australia o sea los países de habla inglesa y adicional a esto ahí estoy especificando que sea inglés pero eeuu además agregar este símbolo que está en la tecla número 6 también la tecla número 6 está ese símbolo lo que es una y le dicen y también le vamos a agregar gl ponemos 2 igual y vamos a colocar el país y aquí vamos a colocar us que es eeuu la ubicación eeuu aquí es para la ubicación aquí es para que me muestre el google play pero de eeuu porque si no dejo nada más en inglés y ahí me está abarcando australia reino unido creo que nueva zelanda también si los como lee los países de hable de habla inglesa copiamos esta información la pegamos acá y le damos buscar como pueden observar nosotros tenemos en española nos aparece todo en inglés y vamos a verificar la ubicación el idioma que nos aparece ahora como pueden observar ahí abajo nos dice localización a eeuu y lenguaje inglés bien y creo que todo va bien y van entendiendo y van copiando esta información ahora si por ejemplo yo puedo también quitar aquí dejarlo así en él y al final pues creo que no va a variar tampoco si dice que estoy en eeuu en lenguaje inglés bien hay mi problema bueno ahora vamos a hacer lo siguiente si quieres cambiar el lenguaje o quieras hacer búsqueda en el reino unido aquí se cambia el país que ve hacer tu búsqueda vamos a poner una mayúscula gb hace tu búsqueda como si tuvieras en reino unido o unitec quino y el lenguaje que sea en inglés le damos enter y aquí dice que debemos estar ubicados en unitec quino unitec quinto quiere decir que estamos en reino unido como pueden observar ahí todo lo que modifiquemos aquí automáticamente no nos cambia el idioma y también nos cambia de ubicación por ejemplo estamos en france si quieres trabajar con palabras claves desde francia le damos enter y vamos a verificar que esté en francia y dice que estamos en francia quiere decir que funciona todo ahora si tú quieres hacer búsquedas más o sea expandir más la búsqueda ya tú aquí con esta herramienta con estos pasos puedes buscar en cualquier ubicación y buscar palabras cabe en esa ubicación que si lo buscas desde tu ubicación no va a ser la misma información que te va a arrojar si cambias de país claro y de lenguaje también porque eso también interfiere en la búsqueda así que esta es la forma básica de buscar o la forma más común de buscar palabras clave por comodidades de un computador pero si tú tú sabes que hay dispositivos móviles, tablets, computadores, perdón televisores, autos, reloj y también hay portátiles ahora con sistema operativo android entonces no estamos abarcando eso solamente estamos utilizando de base el navegador desde un computador desde chrome por ejemplo hacemos buscamos google play y nosotros hacemos la búsqueda desde aquí por ejemplo si vamos a buscar imágenes y así es que nos basamos de acuerdo a lo que nos vaya arrojando aquí vamos tomando la decisión de qué palabra tomar y qué palabra utilizar y realizar nuestro proyecto así que en este vídeo también les voy a explicar cómo hacer búsquedas, cómo utilizar el potencial del buscador de google play pero desde un como si tuviera un teléfono móvil como si tuviera como le dije en los dispositivos que le nombré anteriormente teléfono móvil, tablet, tv, reloj, radio de autos y computadoras portátiles con sistema operativo android entonces aquí lo que deben de agregar al final es hk y les va a aparecer esto aquí les voy a mostrar para móviles, tablet, tv, portátiles con sistema operativo android para búsquedas en reloj y autos pero como pueden observar aquí aparece en francés vamos a cambiar ese idioma aquí nada más dice que es francés bueno aquí sí hay que hacer la búsqueda de acuerdos al lenguaje vamos a poner español que es es, le damos enter y aquí le dice ya en español teléfono, tablet, tv, reloj, coche si le dan teléfono le va a aparecer este, aquí incluso le va a decir las top gratis, las más populares, todo ingreso, todo también nos serviría para guiarnos y saber cuáles son las categorías que más se mueven y podemos poner aquí juegos, apps, nosotros nos interesa son las apps y nos ponemos aquí en teléfonos pero también podemos aprovechar esta información que es lo que buscan en tablet, que es lo que más buscan en tv, que es lo que más buscan en computadores esos con sistema android, en reloj y en coche o sea, le muestra una serie de información que puede ser explotada y a nuestro favor y aquí lo que tenemos que hacer es, aquí en el buscador, le hacen sus búsquedas también, y ahí les va mostrando información de acuerdo a dispositivos así que ya con este video ustedes pueden guiarse y tratar de buscar las mejores palabras y tener éxito en nuestros proyectos